Bueno, vamos a empezar por lo fácil, pero ¿no es bipartidismo o qué es? De finalidad. ¿De finalidad de qué? De final. ¿Qué dices? ¿Pero? ¿Cómo son las de pero? Pero, aunque, sin embargo... Coordinadas. ¿Yo cómo la diría? Coordinadas adversativas, ¿no? Ya está. Pero, ojo, cuidado. ¿Cuál es el sujeto de esta? Todo esto. Hombre, pero no es bipartidismo. ¿Qué no es bipartidismo? Todo esto, ¿no? Vale. No sé, que para mí esto es el sujeto de esto. Ahora, toda la morrallera esta. ¿Qué? ¿Qué? Pero es que, es que para mí esto es el sujeto de esto. Porque sería, pero conseguir pasar el plan contra el voto republicano puede que sea un éxito del presidente. No, mentira. No, mentira. Es una coordinada con esto. ¿Y por qué no? ¿El perón no lo mete entre los coches? ¿El perón no lo mete entre los coches? ¿Entre el... ¿Entre el... Bueno, pero es que el perón es el Nesos? ¿Y el puede que pinta ahí? El puede... Indica la presencia de una proposición principal. ¿Claro? ¿Claro? Conseguir pasar el plan con tres votos republicanos es un sujeto. Ahora, conseguir es un infinitivo que hace función de nombre. Entonces, ¿qué tipo de proposición subordinada sería? Cuando va a introducir por un infinitivo, ¿qué tipo son? Fumar es malo. Fumar mucho es malo. ¿Qué tipo de subordinadas son? Las que van a introducir por un infinitivo. ¿Qué tipo de subordinadas son? No me gusta... No me gusta... No me gusta... No me gusta... No puedo saber vial. ¿Qué función hace? Si hace función de sujeto, tiene que ser un sintasma nominal. Y si es un nombre, un sustantivo. Y si es un sustantivo, tiene que ser una sustantiva. Esto es una sustantiva. Vamos a lo más bajo, a lo que se puede bajar. Fumar es malo. En fumar es malo, fumar ¿qué es? Es un nombre, es un verbo. Pero el infinitivo del verbo se usa para sustituirlo por un nombre. Entonces, fumar es malo. Esto sería una proporción de subordinadas sustantivas. Una un poquito más compleja. No me gusta... Salir de noche. ¿Qué es lo que no te gusta? Salir de noche. Que sería el sujeto. Introducido por un infinitivo. Una sustantiva que no vaya introducida por un infinitivo. No me gusta... Que te pongas eso. En cualquier caso, haces la misma función. Solo que pueden ir introducida por el que, que es lo más normal. O pueden ir introducida por un infinitivo. ¿Vale? Entonces, conseguir, pero... No tiene sujeto. Conseguir tú o conseguir él sería un sujeto omitido. ¿Conseguir qué? ¿Qué han conseguido? Pasar el plan con tres votos republicanos. ¿Esta de qué tipo sería otra vez? Conseguir... Eso. Para mí, ¿qué función tendría esto? Yo consigo... El premio. ¿El premio qué sería? Complimento directo. Pues todo esto tiene que ser complemento directo. Proposición subordinada sustantiva. Otra vez. Introducida por un infinitivo. Complimento directo. Pasar. ¿Cómo veis el plan contra el voto republicano? ¿Para qué canalizar esta subordinada también? ¿Qué sería el plan? Yo paso el plan. Complimento directo. Esto no tiene... Y con tres votos republicanos, ¿cómo lo interpretáis? ¿Cómo veis el plan contra el voto republicano? Sí. ¿Y qué? No. No, no tiene verbo. Tiene cuidado. Marte nos vemos, Miguel. Te buscaré. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Cómo lo interpretáis? No De compañía tampoco ¿Cómo pasaron el plan? De modo De modo Se puede interpretar de compañía Pero de compañía no va con nadie Yo diría que como lo hicieron ¿Lo veis así o no? Bueno, para os doy la vuelta Y no podría ser también Complemento en nombre, el plan no Para mí es de modo Entonces esto sería el sujeto Puede Puede que sea ¿Cómo lo ha puesto esta mune? Para mí sí Pero no lo ha puesto como una perífra La ha puesto como la orción principal Y la almohadilla es Una proposición subordinada Dentro de otra Dentro de otra Dentro de otra No, pero ya la almohadilla no hemos dejado Porque la almohadilla es desde pasar Hasta Ah, vale, vale Que eso es el final Bueno, y puede que sea ¿Una perífra así o qué? ¿Averbial de qué? ¿Averbial de qué? Puede que sea un éxito del presidente Puede que sea un complementario ¿Puede el... Yo puedo eso Yo lo puedo Yo lo puedo No, que sea un éxito del presidente Puede Pero es que el sujeto ya hemos dicho ¿Qué es esto? Conseguir pasar el plan Contra el voto burlano Puede Yo lo siento mucho Pero para mí está el verbo Puede que sea Y un éxito del presidente Sería el atributo ¿Puede no sería el verbo de Conseguir pasar el plan Contra el voto? Eso es como el... Puede Sí, y esto es el verbo Lo otro Complemento grejo Que sea un... Pero es que Yo puedo Volar Tú dices que hay complemento directo Ya Puede que sea un éxito del presidente No, esto sería el complemento directo Aquí dentro Pues yo voy a mirar A ver si una perifrasi Que sea un éxito del presidente Que sea un éxito del presidente